Estos pequeños venezolanos ruegan a sus padres no cruzar el peligroso río Bravo esta noche. Pero el clamor de los niños ni las advertencias del río crecido detienen a estos padres que junto a un centenar de migrantes caminan por escarpadas veredas a ciegas para cruzar a Eagle Pass, Texas. Uno de los principales corredores de la actual ola migratoria. Tras una hora de trayecto a momentos extraviados en la penumbra, este gran grupo llega a una zona honda del río Bravo que hace retroceder a la mayoría, afirmando que fue Migración Mexicana quien los alentó a salir del único albergue que opera en Piedras Negras para cruzar esta noche. ¿Por qué Migración hizo eso? De sacarnos de la casa de las monjas a que nosotros cruzáramos el río sabiendo que eso estaba hondo. Cuando la acuara hay muchas personas que cargan niños. ¿Qué vamos a dejar? ¿No lo vio? ¿Cómo lo sintió? A muerte. Sino que yo ando con un grupo y con una familia, una familia ahí, una prima ahí que no lo veo morir. Pero al haber dejado el albergue y caminar hasta esta área remota, no hay marcha atrás para estas decenas de padres con niños, así que vuelven a lanzarse al río. Ya, vámonos. Luego de este cruce masivo, acudimos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración ante el reclamo de familias de haberlos sacado del albergue para cruzar de noche, pero no fue aceptada la entrevista. Esta ha sido otra noche de sufrimiento en la frontera para quienes sueñan una mejor vida y cuyas historias quedan en el anonimato. Hasta noviembre de 2023 se han registrado en esta zona fronteriza 51 muertes de migrantes, entre ellos incluidos un alto número de niños dando cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria que sigue su marcha de noche y día en la frontera. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV.